Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, este es un pequeño videíto para desearles un lindo 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. He estado yo muy ocupada porque hoy cuidé a mi nieto y no había tenido tiempo de grabarles este videíto, ni siquiera en la mañana tempranito porque realmente estuve bastante ocupada. Y bueno, mis queridos amigos, nunca es tarde para desearles cosas buenas a las personas y esas cosas buenas se las deseo a ustedes. Que siempre el amor esté con ustedes, que siempre la felicidad y la salud siempre los acompañe. Les deseo a todos un lindo mes de febrero, lleno de muchísimas cosas buenas. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós.